ACHAP Hola, soy Jorge Jarpa, gerente de ACHAP. Hoy quiero invitarlos al nuevo festival de publicidad ACHAP 2015. Este año hemos modernizado las bases para ponernos a tono con lo que ocurre en el mundo. A las disciplinas existentes agregamos el nuevo festival de promo, activaciones y marketing directo. Espero que participen con mucho entusiasmo y alegría en esta renovada versión del festival ACHAP 2015. Inscriban sus piezas en www.achap.cl Y buena suerte.